hola a todos bienvenidos al canal este hoy les voy a hacer una recetita que me han estado pidiendo para ver cómo si sirve este para las mezclas recuerdan que yo les había dicho que tenía uno de estos y lo ocupo para el baño entonces este como ahí no meto la mano uso los guantes pues la ocupo para eso entonces vamos a hacer una mezclita con este de una vez la voy a echar ahí porque si no este para deshacerme ya de voy a regalar esta mezclita me va a quedar nada más yo creo la mitad para mi baño y si no la regalo todo pero quiero que vean que este jabón si sirve para las mezclas también yo no lo ocupo porque como les dije tengo alergias pero este antes de que se antes de que lo don y el pueblo vamos a hacer una mezcla con este y ya este ya pues ya que regale la mezclita ahí si no les voy a hacer reseña porque este pues la voy a regalar pero este voy a usar jaboncitos ahora sí que yo lo voy a regalar y a la persona que se lo voy a dar es para ropa lo va a usar para ropa yo lo uso para el baño y le echo otras cosas el cosa más el ajax bicloro y eso pero la personita que se lo voy a dar ocupa este para su ropa porque sale como con grasita vamos a hacer poca mezcla pero voy a usar todo ya para que se vaya porque no me gusta tener ahí las cosas no más estorbando y no las ocupo pero quiero que vean antes las que me preguntaron por este jabón si sirvo no sirve para las mezclas y si sirve yo lo yo no lo ocupo por otras cuestiones pero si si sirve el jabón no lo uso para trastes porque también yo acostumbro a lavar los trastes sin guantes porque con guantes se me resbalan y los rompo entonces este pues no me quiero arriesgar a que me vuelva a hacer la dermatitis vamos a hacer la mezcla por las que les gusta este jabón y pues este ahorita como tengo la mano mala pues no vamos a hacer tanta porción sale vamos a hacer poca mezcla y este para no forzar mi dedo entonces vamos a ponerle un litro de agua a nuestro jabón yo puse 50 gramos de jabón de barra yo usé aquí el león entonces este vamos a dejarlo ahí que se deshaga solito ya saben y regreso para seguir haciendo la mezcla voy a usar este porque este quiero que conserve su color azul la cinta en cita entonces voy a usar un jabonazo vamos a dejar aquí nuestro jabón que se deshaga solito y ya regresamos para seguir con la mezcla bueno ya se deshizo nuestro jabón completamente y vamos a agregar ahorita que el agua está caliente el foca lo voy a medir para que vean cuantos jabones porque si no esta es una taza en polvo son 100 gramos sale tengo aquí como 150 gramos una es una y poquito lo vamos a mover bien 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 que se integre el jabón de polvo no tengo que agarrar la pala más abajo porque si no no tengo no me puedo voy a disolver bien porque ahora lo voy a ser muy lento y si no el vídeo va a durar horas déjenme le sigo revolviendo pero miren se está integrando bien bonito el jabón sale pero pues ahora no tengo fuerza entonces va a ser despacio bueno miren ya se deshizo totalmente mi jabón el de polvo ya se disolvió y ahora le voy a aumentar este jabón voy a poner un buen para que se acabe voy a poner un buen para que se acabe no echar el resto ya para que se vaya les digo que yo ni lo ocupo entonces entonces lo vamos a disolver bien 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 este jabón no le voy a aumentar tanta agua porque quiero que quede concentrado no le vamos a poner mucha agua vamos a dejar que salgan unos 4 o 5 litros unos 4 litros que salga bien concentrado voy a aumentar el primer litro mi tarro este es de 2 litros entonces le voy a aumentar primero la mitad y lo voy a poner el resto para que sean 2 litros de este si no les voy a hacer reseña porque recuerden que pues no lo puedo usar pero este ya saben que de los demás jabones si les hago reseña pero de este no puedo de este si no vamos a dejar que repose la mezcla ya saben vamos a dejar que repose la mezcla ya saben ahí está ya está ahí está entonces ahí lo vamos a dejar que repose nuestra mezcla ay le quiero mandar un saludito ay se me iba a olvidar es un saludito bien especial a una persona que ve todos mis videos que le encantan mis videos se llama Pamela Canche y me dice que cada que hace sus mezclas se siente una experta en laboratorio le encanta hacer mezclas que ella hace sus propias mezclas también y que este que ha hecho todos los jabones porque a ella le gusta hacer este tipo de mezclas entonces ahí le dejo la recetita para que la haga porque este ya vi que ve todos mis videos y pone un buen día atención siempre pone mucha atención entonces Pamela Canche y te dejo un video de estos que te gustan que te encantan y dice que ella no compre este jabón porque pues no le alcanza pero me dijo así tal cual me dijo este no me alcanza para este jabón a mí pero quiero que hagas la mezcla entonces este por favor aunque tengas alergias haz la mezcla entonces ahí les dejo la mezcla especialmente para ella Pamela Pamela Canche ahí está tu receta que tanto querías cuídate mucho y sigue viendo todos mis videos para que sigas dejándome tus lindas opiniones miren como se ve así quedo de espesito bien espeso pero espeso pero así lo voy a dejar y así la personita a la que se lo voy a dar le quiere aumentar agua pues ya, ya, ya pero miren está bien espeso bueno miren ya regresamos ya reposó nuestra mezcla y miren como se hizo así está está igual de bonita y esta mezcla se la voy a dar a alguien pero este me va a traer su botella y no sé qué horas me la va a traer entonces les enseño antes este cómo quedó la mezcla sale así queda miren y está espesa miren quedó bien bonita y huele rico porque les digo que huele muy huele rico ese jabón pero no para los trastes como que huele muy perfumado como para ropa no para trastes pero bueno ella lo va a ocupar para ropa o para trastes no lo sé de todos modos usé esos dos jabones y usé el este león para hacer la mezcla entonces así quedó si les sirve para hacer mezclas si lo quieren usar para sus mezclas también sirve el jabón no corta ni nada entonces ya los dejo así queda la mezcla no la voy a embotellar porque como les dije me van a traer la botellita y pues este ya no les voy a poder enseñar no se los dejo cuídense mucho suscríbanse si no están suscritos regálenme su suscripción y déjenme su like para que yo también siga recomendando cuídense mucho suscríbanse hagan sus mezclas ahorrense mucho dinero bye 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 Adiós.